Música Estamos en la sala de lectura del Senado de la República en su edificio de Santiago Para grabar un programa para ustedes del ciclo Pensando Chile Quienes nos conocen y siguen este programa saben que este ciclo se construye Gracias al encuentro entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Y el Centro de Extensión del Senado Estamos ya en el tercer año de este programa Para producir junto con UCB Televisión que hace la realización del programa Y se la entrega a ustedes por televisión abierta Conversaciones que puedan ilustrar de alguna manera los temas que a usted le importan como chileno Que tienen que ver con el futuro de Chile Por eso normalmente estamos diciendo aquí que son conversaciones a 30, a 20, a 50 años plazo No obstante estamos en este presente en que estamos Y por tanto son elementos de juicio que nosotros usamos en las conversaciones Este programa también llega a ustedes a través de TV Senado en distintos horarios Y usted lo puede encontrar en el streaming de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso En el programa de hoy vamos a hablar sobre Chile y los recursos energéticos Energía es el foco de la conversación del día de hoy Y tenemos dos personas que gentilmente han accedido a estar aquí para ustedes Se encuentra con nosotros María Isabel González María Isabel es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile Estuvo en la Comisión Nacional de Energía por prácticamente un decenio Y secretaria ejecutiva como la mitad de ese tiempo Así que tenemos una persona que tiene una gran experiencia Y también posterior a eso ella es fundadora y directora de Energética Que es una empresa consultora en el área Y en sus orígenes profesionales después de titularse de ingeniero civil de minas Me imagino Estuvo en el carbón en Magallanes Lo que significa un elemento y una tierra Un elemento y una tierra que tienen mucho significado Así que gracias María Isabel por estar con nosotros Para compartir lo que eres y lo que has hecho Y también con nosotros se encuentra Máximo Pacheco Máximo gracias por estar aquí Máximo es economista de la Universidad de Chile también Él es un ejecutivo internacional de trayectoria Quienes han seguido algo de su vida lo saben También es un empresario Pero tiene una vocación pública que se remonta a mucho tiempo atrás No voy a hablar de los tiempos estudiantiles universitarios Sino que como vicepresidente ejecutivo de operaciones Tengo entendido que se dice De Codelco, Chile Pero estamos hablando de los inicios de los 90 Y actualmente No actualmente Sino que en los últimos tiempos Lo hemos tenido como ministro de energía de nuestro país Entre el año 2014 y 2016 Eso correcto Esas son las personas con que vamos a estar aquí Ellos saben muy bien cuál es el espíritu que tiene el programa Y lo van a saber guardar muy bien Que es servir a ustedes Entregando elementos de juicio Así que vamos a hacer una pregunta para abrir Y el resto será lo que nace de lo que ustedes hablan Y es una pregunta extremadamente sencilla La que haríamos caminando por la calle Cuando miramos el cielo sencillamente ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que es la energía para una sociedad? Para nosotros, para los seres humanos María Isabel, Máximo Bueno, yo diría que la energía es un pilar fundamental Para el desarrollo de la sociedad Más allá de las definiciones físicas ¿No es cierto? Pero la energía es lo que nos permite estar aquí Por ejemplo Nos permite haber llegado a este lugar Nos permite que se haga la transmisión Nos permite tener iluminación Y la verdad es que El desarrollo de los países Está muy vinculado con el consumo de energía De hecho, en Chile Que todavía no estamos en una posición de país desarrollado Nuestro consumo per cápita de energía Es muy bajo con respecto a los países desarrollados Nosotros, por ejemplo Consumimos un tercio de la energía Que consume un neozelandés Y considerando que Nueva Zelanda No es una economía intensiva en energía Porque es una economía que se dedica a la agricultura A la ganadería En cambio, Chile Todos sabemos que es un país minero Una actividad muy intensiva En el uso de energía Y particularmente de energía eléctrica Por lo tanto Creo que Nuestro país todavía Tiene que desarrollar Mucho más Nuestro sector energético Nuestro abastecimiento energético Y particularmente El abastecimiento eléctrico Para llegar a ser un país desarrollado Muy bien Máximo Volviendo al origen ¿Qué es la energía? Yo creo que Cuando Leonardo comentaba De que íbamos a pensar Chile a 20 años A 30 años Yo creo que si nos vamos con energía para atrás Nos vamos a dar cuenta De que La energía Al final Es la que Va determinando Las formas que toma la civilización Quiero recordarles a todos los telespectadores Que la primera forma de energía Que apareció Fue cuando el hombre descubrió Cómo con dos piedras Hacer fuego Hacer fuego Y eso fue energía Eso fue lo que le permitió Calefaccionar Eso fue lo que le permitió Ahuyentar a los otros animales Eso fue lo que le permitió Comenzar a conservar los alimentos Eso fue lo que al final Transformó al Cazador Recolector En Un Hombre agrícola Que se instalaba En un lugar Y de ahí para adelante Todas las civilizaciones Se construyeron A partir De la energía Y de la solución Energética Que diseñaron Y volvamos entonces De estos miles de años A hoy Hoy estamos en un cambio Muy importante También De cultura Y de civilización Porque estamos enfrentados A dejar de Resolver Los temas De energía Calefacción Iluminación Transporte Y todo esto Solo en base A los combustibles fósiles Que son el carbón El petróleo El gas natural Y hacerlo Con energías renovables Producir energía A partir del viento Del sol Del agua Entonces También hoy día La energía Y la solución Que le damos Al tema de la energía Marca La forma En que nosotros Vivimos como civilización Bueno Con los enunciados De ustedes Queda como Abierto el espacio De conversación Pero me es muy atractivo La forma en que ustedes lo plantean Porque estamos hablando De energía Pero estamos hablando De la vida misma Estamos hablando De cómo nosotros Los seres humanos Compartimos Un espacio de vida Estamos con los otros Nos encontramos Con los otros Y cómo El choque De esas piedras Para una chispa Se desarrolla En el tiempo A los puntos Que ustedes enuncian Como temas De los cuales Hay que hablar hoy día Pero eso también Entonces Es una manifestación Del desarrollo Permanente De la humanidad Que nos acompaña Y la energía Por tanto Es una de ellas Hicieron mención Ustedes Al tema Del desarrollo Permítanme hacer Una variante Sobre el tema Económico Y después nos metemos A fondo En lo que ustedes Han anunciado ¿Cómo es la relación Entre la producción Energética La necesidad De energía O la energía En general Dicho de cualquier manera En relación Con el desarrollo Con el crecimiento Hablemos Para ser más preciso Máximo Bueno La verdad es que Si nos vamos De la caverna De la edad de piedras Y saltamos Digamos A los Principios Del siglo pasado Cuando se vio La revolución industrial Vamos a ver Que esta fue Una solución De energía ¿Cómo empezamos A aprender A usar Las máquinas En una forma En que ayudara Al desarrollo Fue la máquina De vapor La que nos permitió ¿No es cierto? Generar Este proceso Industrial Y producir Los bienes Con una solución Energética Distinta Lo mismo Estamos viendo Hoy día En un mundo Moderno Donde Somos capaces De tener Tecnologías Que nos permiten Usar El viento El sol El agua Incluso Otra fuente Para generar Esta energía Entonces Entonces yo creo Que Lo que La ecuación Energía Desarrollo Tiene un tercer Elemento Fundamental Que es la Tecnología De que forma Nosotros vamos Haciendo innovación Tecnológica Para ir Creando Nuevas Tecnologías Que nos permitan Dar soluciones Energéticas Que hagan Que el mundo Sea un mundo Mejor Para la gente Que es muy Importante Porque hoy día En el mundo Viven 7 mil millones De habitantes Esto es algo Que sigue creciendo Y que obviamente Nunca antes El planeta Tuvo Esta cantidad De gente Que la tiene Porque tenemos Mejores soluciones De medicina Tenemos mejores Soluciones De calidad de vida Porque tenemos Capacidad Para que La población Crezca Y vaya Incluso Extendiendo Sus años De vida Y todo esto Le pone Una tremenda Presión Al planeta En lo que Se refiere A la solución Energética Es por eso Que se habla Tanto de Cambio climático Se dice De que forma Estamos impactando El planeta Con estos 7 mil millones De habitantes Con la tecnología Que tal vez No es la que Se necesita Porque necesitamos Energías Más limpias Necesitamos Tecnologías Más limpias Para preservar La vida De El ser humano En el planeta María Isabel ¿Cómo es el acople Si se puede decir De esa manera Entre el crecimiento Y el consumo Porque hablamos Vamos a crecer Un 1% Un 2% Un 3% Nos vamos a crecer No sé ¿Cómo se asocia Eso Con la producción Energética? ¿Son curvas Que van Pegaditas O van separadas? ¿Cómo son? Efectivamente Tiene una El consumo Energético Tiene una estrechísima Relación Con el desarrollo Con el crecimiento Económico La verdad Es que Si tú Te fijas En los países En desarrollo Esas dos curvas Están Muy pegaditas Y la nuestra Digamos La de Chile Es así En cambio En los países Desarrollados Han logrado Han logrado Han logrado Separar Esas dos curvas En el fondo Haciendo más Eficiente El uso De la energía ¿No cierto? Fundamentalmente Porque Producen Más ¿No cierto? O producen Lo mismo Con una menor Cantidad de energía Sin embargo Yo siempre He tenido La convicción Digamos De que Eso es posible En los países Desarrollados En los países En desarrollo Con el ejemplo Que yo daba Al principio O sea Nosotros consumimos Un tercio De lo de un neozelandés Un quinto De un americano Digamos Y por lo tanto Mientras No alcancemos El desarrollo Es Es bastante Complejo ¿No cierto? Tratar de separar Estas dos curvas Y desvincular El crecimiento Económico Del crecimiento Del consumo De energía Esto que dice María Isabel Yo lo encuentro Muy interesante Porque Lo que básicamente Está diciendo Es que Hoy tenemos En nuestros países Que están en desarrollo Una enorme necesidad De Mejorar la calidad De vida De los hogares Con Electrodomésticos Entonces A medida que la gente Va mejorando En su ingreso Va aspirando A tener una lavadora Una juguera Una secadora La plancha Eléctrica Y Una cantidad De Artefactos Electrodomésticos Que Solo funcionan Si Se les provee De La energía Correspondiente Entonces Tenemos Un desafío Que es tremendo Por un lado Acompañar a nuestra gente A que pueda Seguir mejorando La calidad de vida Porque Evidentemente Que para Un hogar Es mucho más cómodo Lavar En una lavadora Eléctrica Que en una Arteza Y Lo mismo Sucede Con todos Los otros Electrodomésticos Pero Junto con Elevar La calidad De vida También Tenemos que Aprender A usar Mejor La energía Que es La eficiencia Energética Que ha mencionado María Isabel O sea El mundo Moderno Es un mundo Que tiene Una especial Preocupación Por hacer Buen uso De la energía Para que Esta curva Que usted dice De crecimiento De la economía Y el crecimiento De la energía Se desacople Que no Signifique Que cada vez Que queremos Crecer al 1% Tenemos que Usar 1% Más de energía Porque el planeta No va Porque no Tenemos La posibilidad De recursos De hacer eso Y por lo tanto Necesitamos Nuevas tecnologías Y también Nuevas conductas De cuidar La energía Y yo diría En eso Hemos avanzado Bastante Yo Que estuve Hace muchísimo Tiempo En la Comisión Nacional de Energía En esa época No había Ministerio de Energía Yo me acuerdo Que el primer Programa De eficiencia Energética Que hubo En Chile Fue por allá Por el año 91 Que nos conseguimos Unas Unas Platas De la cooperación Internacional Y se armó Un programa De eficiencia Energética Se cambiaron Luminarias En la mayor Parte de las Municipalidades Del país Se hicieron Muchas cosas Auditorías Energéticas En las industrias Sin embargo Yo diría Que el Gran Salto Ha sido En este Último Período Y acompañado De la tecnología O sea Hoy día ¿No es cierto? Tenemos Luminarias Que consumen Pero Una fracción Insignificante Frente a las Antiguas Luminarias E incluso A las más Recientes Por lo tanto También El hecho De que el País Se haya impuesto ¿No es cierto? Esta 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 norma De Etiquetado De los Artefactos Eléctricos Del hogar También ha Contribuido Mucho A la Eficiencia Energética Con respecto Al consumo A, B Estas letras Exactamente Eso que tienen Los refrigeradores Ahora Que antes No existía Y yo creo Que aquí Tal vez Tenemos Como dos Temas Que podemos Tratar Para Conversar Y animar Un poco De que forma Podemos Ayudar A la gente Entender El conjunto Del problema Yo creo Que hay dos Áreas Donde tenemos Que hacer Un enorme Esfuerzo Por mejorar De que manera Usamos La energía Uno Es la Construcción De vivienda La energía Es la que nos Da la Calefacción La energía Es la que nos Da el aire Condicionado En el verano Y El calor En el invierno Si nosotros No cuidamos De que forma Construimos Edificio Vivienda Malls Estamos Dificultándole La vida A la Energía Entonces No se trata Solamente De aprender A usar bien La energía Para que No tengamos Las ventanas Abiertas Cuando Hay un día De frío Y la casa Se está Calefaccionando Sino que también Aprender a usarla Con materiales Propios De eso Para Generar Una solución De vivienda Que sea Eficiente Desde el punto De vista Energético Eso en el mundo Moderno Está siendo Cada día Más importante Y más prioritario Uno va a los países Desarrollados Y ve cómo Se han cambiado Todos los estándares De construcción Para ser más eficientes Y el segundo Gran tema Que nos queda En Chile Como un tema De preocupación Para hacer esto Que dice María Isabel Es el tema De la leña En Chile Y especialmente En el sur De Chile El consumo El consumo De energía En un hogar Puede ser hasta 50-60% Leña Con leña Se calefacciona Con leña Se cocina En algunos lugares Digamos Con calderas A leña Se crea También energía Eléctrica Y nosotros Tenemos que aprender A usar la leña De una manera Diferente A la que la usamos Hoy día Esta leña Verde O leña Húmeda Que se usa En Chile Es una leña Que tiene un impacto Tremendo Sobre el medio ambiente Entonces Tenemos que buscar Una manera De generar La cultura Necesaria Y las inversiones Necesarias Para que aprendamos A usar la leña Seca La leña es noble La leña se usa En países Como Alemania Estados Unidos Y la gente La disfruta No le restringen El uso de la leña Por razones De contaminación Porque la leña Es seca Y porque la tecnología La estufa La cocina Que usa esa leña También Está Haciendo Una buena combustión A diferencia De mucha De la tecnología Que usamos mal En Chile Entonces yo creo Que aquí En el tema De la energía De la solución Energética De la eficiencia Energética Tenemos estos dos temas Que son como Grandes desafíos Que tenemos para adelante Cómo construimos mejor Y cómo usamos La verdad que ustedes Pusieron 20 temas La verdad que pusieron 20 temas Pero Creo que Uno no puede dejar De decir Que en los 20 temas O no sé cuántos Que están implícitos En los mensajes De ustedes Y en la experiencia De ustedes Está claramente La idea O el concepto De interdependencia Los actos De uno Y los efectos Sobre otra cosa Entonces Están todos relacionados Están todos relacionados Pero Sabemos que queremos Más bienestar Para nosotros Para todos Queremos Vivir mejor La energía La energía Es parte De nuestra vida Pero tenemos Que cuidar El mundo Dices tú Que tenemos Pero también El encanto Del fuego Que nos da calor En el hogar En el más profundo Sentido del hogar Que se supone La leña Que miramos Quienes nos amamos Y la estamos viendo Y estamos recibiendo Ese calor Requiere también Una preocupación Sobre ella Por lo que Por lo que tú has planteado Entonces Vamos relacionando Temas que parecen Tan poéticos Y no ingenieriles Con todo el cariño Por la ingeniería Que también es poética Por lo demás Hay grandes poetas E ingenieros Para dejarlo resuelto Eso Entonces Estamos hablando Del bienestar Estamos hablando Del acople Del crecimiento Necesitamos crecimiento Porque Si no tenemos crecimiento Nos pasan muchas cosas Entre las cuales Podemos tener desempleo Por ejemplo Porque no hay Fórmula mágica Por lo menos Que yo conozca Y me gustaría Saberla Si la hay Entonces Pero ustedes Hablan que Los que están En niveles de desarrollo Y no En la trampa De ingreso medio Nuestra Ellos ya Han resuelto El desacople De alguna manera Y ahí Donde vienen Las respuestas Que ustedes Van dando Ustedes pueden Dedicarle 30 segundos Sencillamente De carácter Histórico Para decir ¿Cuáles eran Las Tres Principales Fuentes De energía Antes de que Nos empezáramos A preocupar De lo que Estamos hablando Hoy día? ¿Cuáles eran Las fuentes De energía Naturales Que usábamos Hasta ayer Muy cerca En el tiempo? ¿Cuáles eran? A lo largo De la historia Yo diría Que Si uno Si uno Pudiera hacer Un gráfico ¿No es cierto? De cómo La humanidad Se ha ido Desde Desde El siglo XVIII Hasta ahora Fundamentalmente La leña Tuvo un papel Muy importante En el siglo XVIII Después El carbón El carbón Pasó a tomar Un lugar Muy relevante Desplazando A la leña Y en 1930 1940 Con la aparición Con el descubrimiento De petróleo ¿No es cierto? Se produce Un cambio Un nuevo cambio Que es El desplazamiento De carbón Por petróleo Y En los O sea Y el carbón Sigue teniendo Un papel Super importante En la matriz Energética mundial Digamos Y en Chile También O sea Un tercio Puede ser Tal vez La energía Eléctrica En el mundo Alrededor del 40% Se genera Con carbón Entonces Ahora ¿No es cierto? Y en los En los últimos Años Han aparecido Estas nuevas Fuentes ¿No es cierto? Como las renovables No convencionales La energía eólica La solar Que en Chile Somos Pero afortunadísimos O sea El New York Times Hace unas semanas Atrás Indicó Arabia Saudí De la energía Solar Es Chile Digamos Entonces Tenemos el lugar Con la mejor Radiación del mundo En el desierto Atacama Entonces Yo diría Pasamos de estos Combustibles ¿No es cierto? Del carbón Del petróleo Hasta Que todavía Siguen siendo Muy importantes Pero hoy día Está habiendo Un cambio Relevante En cuanto a eso Digamos O sea Muchas empresas Han dicho Muchas empresas Que se dedican A la generación Eléctrica Han dicho No vamos a hacer Más centrales A carbón ¿Ya? Entonces Estamos yendo Hacia Fuentes Energéticas Renovables ¿No es cierto? Como el Como el La eólica La solar La aerólica Y fundamentalmente Acompañado de la tecnología Porque ha habido Un cambio Tecnológico Brutal En términos de Aprovechar la energía Solar O sea Hoy día Hoy día vale Menos de mil dólares El kilowatt instalado Hace cinco años atrás Valía seis mil dólares Entonces imagínate El cambio Hoy día Y ya hay investigaciones Que dicen Que vamos a pintar Las carreteras Por donde van a pasar Los autos Y los autos Se van a ir Se van a pintar Con Con Un Una pintura especial Que va a ser capaz De Tomar La energía ¿No cierto? Y va Los autos Van a transitar Por esas carreteras Abasteciéndose De las propias carreteras Entonces Estamos ante Un cambio Notable ¿No cierto? De Tecnológico notable Y Yo diría que Eso Eso es lo que viene O sea Probablemente Esto Del carbón Bueno El petróleo Probablemente En el transporte Se va a seguir usando Por mucho tiempo Más Digamos Pero En lo que se refiere A generación eléctrica Yo diría que Tanto El carbón Como el gas natural Van a ir Tomando posiciones Mucho más Moderadas En el futuro Esto Perdón Esto que es para ustedes Es súper obvio Pero para la mitad De las personas Que están mirando Y para mí No lo es Entonces Esto Es Extremadamente Simple Pero déjenme Decirlo Cuando hablamos De carbón Y hablamos De petróleo Estamos hablando De algo Que no es Renovable ¿No cierto? Lo tomamos Lo sacamos Lo usamos Y se agota Y desapareció Eso Es lo que entendemos Como no renovable Exacto Pero el agua Es renovable Claro Sí ¿No cierto? El agua es renovable Y también Hay algunas Que son renovables Y que son No convencionales Séndolo No convencional Lo que declaramos Hoy no convencional Porque probablemente Será declarado Convencional En 20 años más Porque ya En la tradición Va a estar incluido Digamos Y es ahí Donde podemos decir Ese sol Que mientras esté ahí Iluminándonos Y dándonos calor Eso es No convencional Yo diría Que aquí Ya quedó Un poquito atrás Esto del no convencional No está bien Pero estoy hablando En el lenguaje De los que no entendemos Frente a ustedes Que representan el mundo De los que manejan Este tema Yo creo que Aquí María Isabel Ha apuntado dos cosas Que me interesaría Profundizar Primero Que efectivamente A estas fuentes convencionales Hay que agregar Que Chile Tuvo una matriz hidroeléctrica Muy, muy mayoritaria En el pasado Mira O sea El Chile El Chile del año 40 El año 50 Era un Chile Que se iluminaba En base a centrales hidroeléctricas Después Como el país Creció mucho Y no construimos Las centrales hidroeléctricas Correspondientes Por todas las razones Que probablemente Podemos después analizar Se fue Desplazando Y la hidroelectricidad Perdió importancia Luego en el mundo En los últimos 10, 15 años A partir de Estados Unidos Principalmente Apareció toda esta revolución Del shale gas Ya que el gas de esquisto Este gas que se saca Digamos De friccionar las piedras Y meterle agua Pero yo creo que Otra cuestión Muy importante De abordar Para ya Ser más compleja Todavía la ecuación De cómo se resuelve La electricidad Y la energía Es que Comienza en el mundo A ver Una tendencia Cada vez más A que el sistema Sea descentralizado Que la generación Sea distribuida ¿Un portafolio? No Esto significa Que si antes Para Generar Una Energía Se trataba De hacer Una mega central De una gran Tamaño De una gran Escala Y desde ahí Se abastecía A través de Cables Y torres Y todo esto A los consumidores Hoy eso empezó A cambiar Y empezó a cambiar Porque las tecnologías Lo permitieron Hoy día Cuántas casas Hay O cuántos locales Hay O cuántos edificios Hay Que ya generan Su propia Energía Ya sea A través de un panel Solar Ya sea a través De un molino De viento Entonces Se empezó a crear Esta idea De que Teníamos que Acercar La generación De energía A donde estaba El consumo De energía Y que de una Forma Práctica Esto se llama Crear estos Prosumidores O sea Productor Y consumidor Simultáneo Yo creo que Una de las innovaciones Que está ocurriendo En el mundo Y una de las cosas Que está Efectivamente Cambiando En este plano Que usted nos diría Es justamente Que La generación Eléctrica Se comienza A acercar A donde se consume Porque Claro Porque si no Llenamos Todo el territorio De cables Llenamos Todo el territorio De torres Llenamos Todo el territorio De fierros E infraestructura Y obviamente Que sabemos Que eso Genera una tremenda Dificultad social Esto es Como el encuentro Entre tecnología Y cultura ¿Podríamos decirlo así? Claro Es tecnología Y cultura Es posible Pero estoy dispuesto Es posible Y estoy dispuesto Vamos a detenernos Un par de minutos Y vamos a volver acá Bien Volvemos A Pensando Chile Estamos hablando Sobre el tema Energético Con dos expertos De larga tradición En el área Hemos visto Muchos temas Tal vez Un poco dispersos Pero en el fondo Se trata de dejar Puntos Sobre los cuales Usted haga Su propia reflexión Como decimos siempre Y una comprensión Y un sentido De realismo Pero también De esperanza Sobre Sobre lo que significa Vivir en sociedad Y en mejores condiciones De vida Pero entendiendo Que esto Requiere una forma De organización Y una preocupación Y se han mencionado Muchos conceptos acá Cerramos en la primera parte Hablando De esta forma De descentralización De descentralización Que yo la había entendido En principio Como un portafolio energético De distintas fuentes En el fondo Me fui hacia la matriz Pero tú estabas Hablando De una descentralización En un sentido Como muy real Que mi casa Mi empresa Mi lugar Pueda de alguna forma ¿No es cierto? Acoger Las posibilidades Que se nos dan Y de esa manera Producir Para mí Y tal vez Compartir Cosa que Uno puede leer En la prensa Que se puede Inyectar hacia otros Con formas de valoración Etcétera Que los expertos Saben muy bien Cuáles son Y que la podrían Explicar hasta En términos muy sencillos Pero dejémoslo Como una forma De autarquía Por un minuto Aunque sea Como un nombre De fantasía Pero ¿Y Chile Si fuese una casa? Si Chile Fuese una casa Chile tiene que pensar Solo que Él es capaz De abastecerse A sí mismo Con todas las posibilidades Que tiene Dadas las nuevas Tecnologías O hay formas De integración Que pueden hacer Más eficiente La respuesta En términos energéticos Para las necesidades De Chile Esa sería Como la pregunta Entonces Máximo Tú Yo creo que Ese tema Es muy importante Que lo entendamos En dos sentidos O sea En primer lugar Que todas las regiones Del mundo Están más integradas Desde el punto De vista energético Que Sudamérica América del Norte Europa Centroamérica Medio Oriente Son zonas Que están integradas O sea Los países Pasan así Como pasan Carreteras Y caminos Y puentes Y túneles También pasan Tubos De gas Pasan Cables De energía eléctrica Porque los países Saben Que el sistema Es más eficiente Cuando está integrado Por lo tanto Yo creo que Es muy importante Que nosotros Sigamos avanzando En favor De la integración Con Argentina Con Perú Y con el resto De los países Porque ellos Tienen recursos Que nosotros no tenemos Y a su vez Podemos A través de esta Complementariedad Bajar Y mejorar La calidad Del servicio De energía Pero en segundo lugar Yo también quiero Plantear algo Que me parece Que es fundamental Nosotros siempre Hablamos del Chile Minero Del Chile Pesquero Del Chile Forestal El Chile Que ha comenzado A construirse Hoy Es el Chile Solar Chile tiene Los mejores Recursos De radiación Solar Del mundo Y eso Nos da La oportunidad De ser Un gran Exportador De energía solar Y cómo se hace eso Se hace efectivamente Integrándonos Al resto De la región Para que Este Recurso Limpio Y gratuito Que tenemos Dado por la naturaleza Se pueda Usar Para generar Una solución Para el resto De los países Latinoamericanos De donde Obviamente Chile Se va a beneficiar Enormemente Porque Chile Tiene todas las condiciones Para hacer Una potencia solar Hoy día No se trata solamente Que construyamos Paneles solares Para abastecer Nuestras necesidades Sino que seamos Un gran exportador De energía solar Alguna vez Me tocó participar En un congreso futuro Que lo auspicia Esta casa Y con mucho éxito Y En esa discusión Me acuerdo Que el presidente De la Comisión Futuro Senador Girardi Dijo Si lo que Chile Tiene que hacer Es exportar Energía solar A China Porque cuando aquí Es de día Allá es de noche Y tenemos suficiente Radiación solar Acá Lo único que falta Es tirar un cable Submarino Para que esa energía Llegue a China Esa idea Que probablemente Hoy se ve Como loca Es una idea Que en algún momento Vamos a poder Realizar Y para realizarla Tenemos que ir Paso a paso Tenemos que comenzar Exportando nuestra energía A los países Vecinos De la región De hecho Ya lo estamos Perdón El paso a paso También es muy importante Como método Porque Si no nos quedamos En el mero sueño Que nunca se concreta Así es Pero es necesario Tener ese sueño Para poder ir Construyéndolo Paso a paso Hasta que se Pero Es un llamado Muy interesante Porque 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 nos da Una respuesta De que es posible Que Chile sea Un exportador De energía Cosa que nosotros No imaginábamos Ayer No imaginábamos Ayer Éramos 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 O sea En los 90 Nosotros Importábamos Nos apoyaban Nuestros vecinos Para nuestros Consumos internos Bueno Recuerdo El caso Del gas Si no tenemos Petróleo No tenemos Gas No tenemos Carbón Y la patria Energética Depende de eso Entonces Somos un importador De energía Exactamente Y resulta Que hoy día Ya estamos Avanzando En ese En ese sentido Digamos En los veranos Hay exportaciones De electricidad Desde El norte De Chile Hacia Argentina Ya Hoy O sea Este verano Hubo Digamos Y en los inviernos Chile Del gas Que importa Del gas Natural Licuado Que importa Le manda Una fracción De eso A Argentina Durante los inviernos Entonces Y en el verano Esta exportación Porque yo veo Que Bernardo Pone una cara Como de por qué En el verano Aumenta Por el uso Del aire condicionado Exactamente Pero que se dispara Y está prendido Sin parar Exactamente En Argentina En invierno Porque hace frío Y entonces La calefacción Claro Se están usando Los gasoductos Que un día Trajeron gas Para acá Exactamente Que fue un anticipo De la conversación De hoy De la integración Pero que en un momento Se detuvo No es del caso Analizar las circunstancias Ni los modos Pero hoy Es usado Para que vaya El gas que Chile Trae Del mundo A las instalaciones Que tuvo que poner Como seguro El ministro El ministro de energía De argentino Me comentó El año pasado De que ellos Tienen claro De que Argentina Va a necesitar Importar gas Los próximos 20 años O sea Ellos van a ser Un importador De gas Por lo menos En los próximos 20 años Claro Porque va aumentando La economía Va aumentando La demanda Digamos De aire acondicionado De calefacción Y todo eso Si no hay La solución propia Hay que Depender De la solución Importada Por lo tanto Chile tiene Una posibilidad Efectivamente De seguir desarrollando Estas exportaciones De gas Que Chile no tiene A lo mejor María Isabel Nos puede dar Algunas noticias Buenas De lo que puede venir En el gas Y en el petróleo En Magallanes En el futuro En el caso de todo Pero 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 Si podemos Traerlo De Trinidad Tobago Y usamos Nuestros puertos En Quintero En Mejillones Y exportamos Y damos Servicio de portuario Y damos Servicio de 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 Regasificación Que se cobra Y que es un servicio Productivo Y la línea Eléctrica También fue La línea Eléctrica Por la cual Hoy día Exportamos Energía Hacia Argentina También Fue hecha En el pasado Para Importar Desde Argentina Entonces Hemos Mejorado Notablemente Nuestra Disponibilidad De energía Digamos De hecho Si uno mira Esta Compara Las estadísticas De este Foro De la Competitividad Este índice De la Competitividad Mundial Chile Entre el 2014 Y el 2016 Se mantuvo En el Mismo Lugar En el Lugar 33 Que es Bastante Bueno Porque son 168 Economías Que se Evalúan Digamos Y en el Sector Energía El 2014 Estábamos En el Lugar 53 Y el Y el 2016 Estamos En el Lugar 45 O sea Subimos Nos Mantuvimos En 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 el Resto O Empeoramos Pero En energía El Hoy día ¿No es cierto? A la luz De este De esta Evaluación De este Foro Internacional Estamos Muchísimo Mejor Que lo que Estábamos Hace Tres años No, yo creo Que es muy Importante Destacar eso Porque Energía Tiene un Problema Bernardo Que Ninguna Solución Es de Corto Plazo Entonces El gran Desafío Que tenemos Como país Yo creo Es que Nosotros Sabemos Que los Gobiernos En Chile Duran Cuatro Años Y Sin Reelección Entonces Casi Nada De lo que Un Gobierno Pueda Hacer Va A dar Frutos Durante El Período Del Gobierno Del Que Resolvió Hacer Esto Por eso Que yo Le asigno Enorme Importancia A lo que Ha hecho La Presidenta Bachelet En esta Área Porque Ella lanzó Una agenda De energía Ella lanzó Un proyecto De energía 2050 Para darle Continuidad Para darle Visión Y para que Efectivamente Este tema De la energía Sea tratado Como un tema País Este no es Un tema Del gobierno De turno Y por eso Que es muy Importante Decirlo En un programa Como este Porque Necesitamos Que la sociedad Acompañe A los gobiernos En la idea De que Es importante Impulsar Políticas De energía Porque Son políticas Que quedan Como un legado Y yo creo Que la Presidenta Bachelet Va a dejar Un importante Legado Para los años Que vienen Porque Cuando Ella asumió El país Estaba Discutiendo Si había Razonamiento Todo si había Apagón Y hoy día Vemos que Después de estos Tres años De agenda De energía Los costos De electricidad En Chile Han bajado 60% De esto Ya nadie Habla Porque este Ha sido El sector Número uno En inversiones En Chile En estos Tres años Y porque Al final Chile Hoy día Es reconocido Como decía María Isabel En el mundo Como un líder En energías Renovables Y en política Energética De largo plazo Yo agregaría Algo A lo que Ha dicho Máximo Que Esta Esta condición No es cierto Que si bien Está mirando El largo plazo También se está Notando hoy día Desde la perspectiva De los usuarios La verdad Es que Hace Tres Cuatro años Atrás Las empresas Particularmente Las empresas Mineras Las empresas Industriales Que Tienen La condición De clientes Libres Que negocian Directamente Sus contratos De suministro Eléctrico No tenían Oferta O sea O si tenían Oferta Eran Condicionadas A diez Factores Que pasara Esto Que pasara Esto Otro Y en ese Caso Te podían Abastecer Hoy día La situación Es completamente Distinta O sea Hoy día Una empresa Que necesita Licitar Un contrato De suministro Eléctrico Tiene Cinco Diez Oferentes Que están Disponibles A precios Impresionantemente Competitivos Entonces Eso Ha tenido Un efecto En nuestra Economía Que el ministro Hacienda Alguna vez Lo mencionó Digamos O sea Esto nos va A permitir Crecer Mucho Mucho Más De lo Que Lo Ha Hecho Este País Durante Todo Este Período En que Los precios Estuvieron Más Sobre 100 dólares Por Megawatt Hora Precios Que Hoy día La verdad Siendo un País Minero No Si tú Yo Conozco Bastante Del Tema Digamos Lo Que Tenemos En Chile Son Los Proyectos Los Yacimientos Que Tenemos Por Explotar Son Yacimientos Más Bien Marginales O sea Que Significa Eso Que No Tienen La Ley De Cobre Que Tenía La Escondida O Chukiamata Sino Que Son Leyes Super Bajas Entonces No Soportan Costos Muy Altos Y Yo Sé De Muchos Proyectos Que Hasta Hace Tres Años No Eran Competitivos Porque El Precio De La Energía Que Es Un Insumo Súper Relevante El Segundo Después De La Mano De Obra No Les Daba No No Flotaban Los Proyectos Con Es Precio Energía Y Hoy Día Nos Enfrentamos A una Situación Súper Distinta Y Lo Más Probable Y Ya Se Está Viendo Que Muchos Proyectos Van A Retomar Retomarse Gracias A Esta Ventaja Que Tienen Por Los Precios De La Energía El Por Lo Tú O Sea Cuando Un País No Tiene Energía Suficiente Cuando Un País Tiene Energía Cara No Hay Inversión Y En El Pasado Tal Vez Los Proyectos Se Desarrollaban Ahí Donde Había Mano De Obra Barata Y Se Decía Mucho Mucho Se Está Yendo Todo A Asia Se Está Yendo Todo A China Porque Allá Hay Mano De Obra Barata Hoy Día La Inversión Entonces Por eso Que Creo Que Es Importante Construir Esta Relación Entre Energía Y El Crecimiento Futuro Y El Bienestar Futuro Y Los Empleos Futuros Y La Estrategia Desarrollo Futuro Nosotros No Vamos A ser Un País Que Pueda Depender No Solamente De Sus Materias Primas Si Nosotros No Desarrollamos Una Energía Limpia Y A precio Razonable Encuentro Tan Notable Estos Minutos En que Ustedes Han Hecho Planteamientos De 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 Una Gran Profundidad Estratégica Y La Hacen Desde La Experiencia Pero Lo Hacen Con Un Compromiso Afectivo Muy Grande Que Yo Lo Veo Y Lo Siento Y Y Por Tanto Como Se Nos Ya Se Nos Fue El Tiempo Del Programa Es Casi Solo Para 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 Reconocer Todo Lo Que Ustedes Han Hecho Pero Planteamiento Es Muy Notable Porque Aquí Estamos Hablando De Largo Plazo El Que Los Gobiernos Duren Lo Que Duren Es Un Dato Duran Cuatro Años Así Está Puede Ser Otro Pero Eso Es Un Dato Eso Implica Por ende Un Cambio En El Orden De La Cultura Política De Todos Nosotros Para Entender Por Parte De Nosotros Los Ciudadanos ¿Cierto? Comprometidos Con El Destino Y La Estabilidad De Su País De Que Existen Proyectos Que Se Extienden A Través Del Tiempo Y Sin Importar Que A Gobierne B Mañana C Después En La Medida Que Tengamos Claridad Sobre Estas Cosas Como Fundamentales Como Por Ejemplo El Tema Que Estamos Hablando Hoy Día Entendamos Que Las Políticas País Como Dice Estado Como Podemos Decir O Aquellas Políticas Permanentes Que Nos Dan Estabilidad Para Existir Está Por Sobre Los Gobiernos Donde Todos Van Contribuyendo Y Nos Estamos Reinventando El País Cada Vez En Relación Con Este Tema Y Otros Pero Este Es Nuestro Tema Por Tanto Yo No Voy A Hablar De Otros Temas Es Muy Notable Eso O Lo Que Tú Señalas En Relación Con La Energía Y Que Tú Remachas Digamos Y Cómo Cambian Las Condiciones Cómo Cambian Las Condiciones De Que Quien Quiere Construir Una Obra Invertir Dar Empleo Obtener Sus Rentabilidades Sea Chileno O sea Internacional Tiene Un Display Tiene Una Exposición Distinta De Posibilidades Que Ayer No Tenía Entonces Eso Es Eso También Es De Alguna Manera Nadie Tiene Asegurada La Vida Pero Es De Alguna Manera Nos Da Seguridades Y Si El Mundo Que Es Capaz De Ver Mejor Que Nosotros Lo Que Somos Y Lo Que Hacemos Nos Lo Dice En Los Indicadores Que Tú Señalas Acá Significa Que Algo Está Pasando Aquí O La Integración A la Cual Tú Hacías Referencia Que Son Cosas Que Que No Es De Mucho Tiempo Atrás No Hubiésemos Imaginado Que Eso Que Fue Hecho Para Traer Gas Para Acá Hoy Es Para Enviar Para Allá Pero Que Viene De Otro Lugar O Como Fue Dicho En Su Momento Cuando Se Construye La Primera Planta Era Como Un Seguro De Vida En Materia Energética Para Bueno Después Y Ahora Entonces Vamos Generando También Una Relación Es Como El Mapa Europeo Que Además De Las Carreteras Como Dices Tú Está Mabeado Todo Y Te Cambia La Naturaleza De Los Conflictos Te Cambia La Naturaleza De Las Relaciones De Las Formas De Negociación Entre Los Pueblos Tienes Diez Segundos Y tú También Para Decir Qué Tenemos Que Hacer Nosotros Cada Uno De Nosotros Como Habitantes De Este Pueblo Para Contribuir A Que Todo Esto Funcione Mira Yo Creo Que Esto Es Como Decías Tú Una Conducta Es Una Actitud El Bien Común Existe Yo Estoy Convencido De Yo Creo Que Todos Los Que Están Mirando Este Program Están De Acuerdo En Eso Y La Energía Es Una Política De Bien Común En Mis tiempos De Ministro Nadie Me pidió Que Le Construyera Una Central Al Frente De Su Casa Ni Que Le Construyera Una Torre Digamos Al Frente A Su Casa Porque Claro La Gente Evidentemente Resiste A Eso Pero Estas Son Las Obras De Bien Común Que Necesitamos Para Vivir En Sociedad Isabel Yo Regalcaría La Estrecha Relación Que Existe Entre La Disponibilidad De Energía La Disponibilidad Particularmente De Energía Eléctrica A Precios Razonables Para La Competitividad Del País Creo Que Esa Relación La Importancia Que Tiene Para La Competitividad Del País El Disponer De Energía Eléctrica Abundante Y A Precios Razonables Es De Suma Suma Importancia En Esto O sea Creo Que Y Creo Que Lo Que Se Ha Hecho No Cierto En Este En Este Período De Gobierno En Estos Tres Años Y Algo De Gobierno Ha Sido Importantísimo Para El Futuro De Este País Para La Competitividad Futura De Este País Para Que Nos Podamos Seguir Desarrollando Y Además Con La Incorporación De Las Energías Más Limpias Muchas Gracias A Ustedes Creo Que Ha sido Muy Interesante Abrir Esto Para Entregar Elementos De Juicio A Ustedes Porque Hoy No Hemos Hablado De Energía Hemos Hablado De Bienestar Gracias El Yo Beljeo Esto Esperamos De No De moon Más A eless Estado Sí De Em B alls Esperamos